Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Dario Beck y va a ser un gustazo para mí poder responder a todas tus preguntas de sexo. Y bueno, antes de empezar quería agradecerles a todos su participación por haberme enviado tantísimas preguntas y bueno, enviar un enorme saludo a todos los usuarios de Manhunt. Muy bien. Primero de todo decirte que es normal. A todo el mundo nos duele, no te preocupes, no es nada fuera de lo común. De hecho yo siempre he pensado que en el porno lo más difícil no es hacer de activo sino hacer de pasivo. Te voy a dar unos consejos. Primero de todo la limpieza, asegurarse que está uno bien limpio. Luego relajarse, tener un cierto control sobre lo que son los músculos abdominales, sobre el esfínter. Para eso te recomiendo un ejercicio muy simple que es el contraer y dilatar el ano. Es muy parecido a lo que hacemos a veces cuando tenemos una tensión acumulada en esta zona de aquí, que le pasa a muchísima gente. Entonces lo que hacemos es forzar y aflojar. Con eso conseguimos un control sobre el músculo que nos permite relajarlo en mayor grado. Si tú eres una persona que le cuesta un poquito más dilatar, más de lo normal, te aconsejo que uses un buen lubricante y que te apliques en abundancia. Otra cosa también que puedes intentar es cambiar de postura. Yo no sé cuáles son tus posturas favoritas para el sexo, pero yo te recomendaría, para empezar, si pudieses elegir una postura en la que tu chico estuviese sentado en una silla, por ejemplo, y tú pudieses ser el que controla la penetración. Pues yo te diría que ninguna. Aunque te parezca extraño, me he dado cuenta trabajando en esto, trabajando en el porno, que realmente lo que es el físico, lo que es el estado físico de una persona, que esté en forma, que no esté en forma, que tenga un poquito de grasa o menos grasa, que sea más musculoso. No tiene tanta importancia en realidad, no tiene apenas importancia en lo que es el acto sexual y en lo que es la química que puedas tener con alguien. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que te hayan servido mis consejos y no te olvides que tienes una cita conmigo en Manhan Diario. Y cuando te apetezca, ya sabes, vente conmigo. Mi web es dariobeck.com. ¡Hasta la vista!